Yo soy el barbas de la campesina y te invito para que me escuches todas las mañanas. Yo soy la Iaquesita y te invito para que me escuches de lunes a viernes al mediodía aquí en la campesina. Y todas las tardes me puedes escuchar a mí, a la tremendísima Carliope y con las movidas, la hora de la tecnología y la hora del amor. Juan Olivas, conductor de Tigres del Norte todos los sábados por la tarde. ¡Gracias!